Esta canción que me lo tocan ahora, la pintura de la chica no recuadra de Reus. Y la canción nombra a todas las amigas de Marsalde, también. ¡Bravo ya! ¡Bravo ya! ¡Bravo ya! ¡Bravo ya! ¡Bravo ya! ¡Bravo ya! Perdió su importancia a comienzos del siglo XX para convertirse en una caja de provincias. Tec, Laia, Mar y Eulalia, Nelly, Alba, Silvia y Clara. Todas en el conche, la chica más guapa de Reus, en el amanecer con todo el pueblo a sus pies. Ángel, Luisa, Sonia y Alicia. Tec, Ana, Gemma y Marta. Todos quieren ser la chica más guapa de Reus. Viene la torrentina, amándose en rimas pies. Muy bien. ¡Suscríbete al canal!